Beneficios al tomate, propiedades del tomate Hola, estoy contigo de nuevo, yo soy Laura Medina y hoy vengo a comentarte de los beneficios del tomate para tu salud. Algunos saben que es una fruta, muchos piensan que es un vegetal, en fin, esto no es muy importante si simplemente lo consumes de la manera en que más te gusta. Es uno de los principales ingredientes de platillos deliciosos y muy populares como también existen maneras únicas de consumirlo, y más si aprendes o sabes de los beneficios que este fruto podrá brindarte. Licopeno Para aprender un poco más sobre el tomate, comienzo por decirte que el licopeno es el compuesto vegetal que más abunde en el tomate. El tomate, entre más rojo se encuentre, más licopeno tendrá en él. Este dicho compuesto trae muchos beneficios para la salud y será el acompañante principal para la mayoría de los beneficios que podrás encontrar en este rojo y delicioso fruto. Cáncer Como te había mencionado, el licopeno es un compuesto vegetal antioxidante que previene la descomposición de las células provocadas por los radicales libres. Esta acción que realiza este antioxidante previene y combate muchas clases de cánceres y más al saber su contenido de vitaminas y minerales. Vitamina C El tomate contiene grandes cantidades de vitaminas y minerales, pero en una vitamina se destaca, y esta es en la vitamina C. Se conoce que esta vitamina es un excelente antioxidante que ayuda a prevenir el cáncer, especialmente el cáncer estomacal. Excelente diurético Como ya habías escuchado poco antes, el tomate tiene bondades desintoxicantes y limpiadoras. Esto tiene un efecto positivo al evacuar de manera natural las toxinas que puedas tener en el cuerpo y evitarás así la acumulación del líquido excesivo. Todo el sistema urinario mejorará notablemente, depurando con esta simple acción los riñones, la vejiga y los conductos urinarios. Puedes que no te des cuenta, pero una infección urinaria sería algo que puedas evitar. Beneficios para la piel Existen tratamientos a base del tomate para mejorar las condiciones de la piel, ya que su contenido alto en vitaminas y minerales lo convierte en un excelente elemento a usar. Una de las más comunes es una mascarilla a base de tomate. Este limpia profundamente la piel, combate el acné, cicatriza heridas y quemaduras y a su vez, cierra los poros. Sus efectos son de lenta acción, porque es una mascarilla muy recomendada para personas que tienen una piel muy sensible. Para el cabello Al igual que para el cuidado y belleza de la piel, el tomate brinda propiedades para el cabello. Permite que crezca fuerte y saludable al desprender todas las células muertas que se concentran en el cuero cabelludo. Con este resultado disfrutarás de un cabello que no sufrirá de coloración, por la exposición al sol o la aplicación de ciertos productos químicos. Sin duda un gran beneficio para toda mujer que le encanta realizarse un cambio de apariencia radical. Atenúa las ojeras Si eres una persona que trabaja mucho y es cotidiano que se creen ojeras alrededor de tus ojos, Existe una forma muy fácil y sencilla de atenuarlas con tomate. Simplemente corta dos rodajas de tomate y descansa un rato con ellas sobre tus ojos. La humedad y el gran contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales que posee esta grandiosa fruta ayudará a aliviar esas ojeras rápidamente y también sentirás alivio a la vista cansada. Dos excelentes beneficios en un simple paso. Indicaciones El tomate es un fruto que no tiene contraindicaciones. Los únicos dos detalles a resaltar es que no sabe consumir el tomate muy verde, ya que al estar este fruto sin madurar, va a tener un nivel de toxicidad un poco elevado. Al madurar este efecto se elimina por completo. El segundo indicativo es que hay personas sensibles a las glicoproteínas. Esta condición es bastante rara y para el que la padece ya tendrá un control con su médico de confianza. Entonces ya lo sabes, lo menosprecias el tomate y siga utilizándolo en tu hábito alimenticio para disfrutar de todas sus bondades. Recuerda dejar tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos si te gustó y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!